Si te vas a largar a chingar a tu madre No has de verme llorar y ni el perro te ladre Porque alguien como yo no hallarás a la vuelta Personas como tú en el mundo hay de sobras Las ratas como tú no merecen respeto Te vas a arrepentir y eso da lo por hecho De rodillas vendrás, de eso no cabe duda Porque para tu mal solo yo soy la cura Que idiota estás si crees que te perdono Lárgate ya que de este amor fue todo O te faltan mis huevotes para cumplir lo que dices Si me vas a amenazar Que no hables por hablar Mejor cállate el hocico Y súmase que le quedó jabón De raro no me caerás si te miro por la calle Tratándome de celar con lo primero que te hay Pero no vas a encontrar a alguien que de veras Espíame y te van a abandonar Porque tú no vales madre Si me vas a amenazar estás perdiendo tu tiempo Yo no te voy a rogar Si te vas pues vete yendo Si te llego a recordar es porque me puse pedo Nunca te voy a llamar porque yo si soy de huevos Que idiota estás si crees que te perdono Lárgate ya que de este amor fue todo O te faltan mis huevotes para cumplir lo que dices Si me vas a amenazar ya no hables por hablar Mejor cállate el hocico